Lo que ocurre es que hubo, hay digamos, una especie de documental que se llama Violencia y Mentiras, donde se responsabiliza de la violencia política y social a los candidatos Gabriel Boric y Yarna Proboste. Este video o este documental se ha subido y se ha bajado las redes sociales de un tiempo a esta parte. Sin embargo, una persona que no es periodista y que debió haberlo hecho un periodista, se dio el trabajo de ver, empezó a ver para atrás, de dónde nace este documental. Exactamente. Y llegó hasta la moneda. Y el problema está en que le cuadró, le cuadró, dijo, sí, ¿sabes por qué? Porque fíjate que este video por redes sociales, o documental en rigor, lo compartió José Antonio Kast, candidato del Frente Social Cristiano, y Cristian Larrulé. Cristian Larrulé, jefe de los asesores, o el jefe del segundo piso, como se llama, del presidente Sebastián Piñera. Entonces le llamó, estas dos cosas como que le llamó la atención y siguió rastreando. Y aparentemente, quien estaría detrás de esto es Juan José Bruna, director de comunicaciones de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría de Comunicación del Gobierno. Y acá, evidentemente, hay una denuncia ante la Contraloría General de la República por, bueno, por intervencionismo, por una serie de situaciones. Por supuesto, él lo descartó a través de las redes sociales, que él no tenía absolutamente nada que ver. No, el gobierno dijo, nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros no tenemos nada que ver. Pero ya que el propio Larrulé, que tiene un cargo dentro de la moneda, sea uno de los primeros en compartirlo, algo se está diciendo. Bueno, es que por eso digo que el olfato... Porque a propósito de lo que le pasó a Rubilar, que... El olfato periodístico... De prescindir, de... El olfato periodístico me llamó la atención que ningún periodista lo siguiera, lo siguió un ciudadano. Porque... Llegó al origen. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo compartió? ¿Y quiénes fueron los que finalmente lo vitalizaron también? Esto es... Para corregir a Juan José Bruna, director de comunicaciones de la Secretaría General, del Ministerio Secretaría General del Gobierno, la CGWOV, para ser preciso. Sí, por eso... Sería... Sí. Y los antecedentes están puestos ante la Contraloría General de la República... Es que hoy día los expertos saben porque van al IP. Claro. Y van buscando desde dónde... ¿Cuál fue el origen? Esto es como cuando buscan un virus. Correcto. ¿Dónde partió esto? Y pueden llegar... El rastreo. Claro, hace una trazabilidad y llegan desde dónde, desde qué computador, dónde está ubicado y ese computador está en la moneda. Si usted creía que la acusación por acoso sexual en contra de Gabriel Boric ya ahí se acababa. Si usted creía que las declaraciones del Partido Comunista, que son socios de Gabriel Boric, sobre la situación en Nicaragua, esto se acababa. Si usted creía que con la declaración de José Antonio Cáceres en una entrevista con corresponsales extranjeros... Sobre el tema de derechos humanos. Sobre el tema de derechos humanos y que en Chile no hubo detenidos durante la dictadura militar chilena, por lo tanto es distinta a la de Nicaragua. Si usted creía que este documental va a ser lo último, está súper equivocada y está súper equivocado. Esto va a seguir de todas maneras, y por favor, Pollo, cóbrame la palabra, no sólo hasta este domingo, que es la primera vuelta, sino que hasta el 19 de diciembre, que eventualmente va a haber una segunda vuelta. Así que todos los días van a pasar este tipo de cosas. ¿Qué tanto fue afectar? No lo sabemos. Yo te acuerdo. Yo te acuerdo.